y no va a poder venir, así que hoy dejamos paso a Gelson Beltrán, que es un geólogo, un geógrafo en serio, un geógrafo de aquí de la Comunidad Valenciana. Os va a dar una ponencia sobre la revolución de la geolocalización. Todo tuyo. Sí, hola. ¿Se me oye o no? Vale, yo me oigo normal. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a Campus Party y a Eventosfer y todo su equipo por la invitación. Y bueno, como ha comentado, compañero, tenemos que dar la ponencia, compañero Borja, el grupo Almia y yo, de geoturismo, pero tuvo ayer una lesión y no ha podido venir desde Madrid. Tiene el pie fastidiado y le ha sido imposible. Con lo cual, bueno, pido disculpas de su parte y os daré yo un poco lo mismo en la charla. Vamos a hacer un teatrillo entre los dos, un poco típico hoy, pero al final tendrá que ser una cosa un poco más sencilla. ¿Qué os voy a contar? Pues vamos a hablar un poco de geolocalización. Voy a explicaros un poco, bueno, en qué consiste esto o cómo lo entiendo. Y a partir de ahí, luego, desarrollaremos una serie de casos prácticos, de ejemplos, porque al final lo que se trata es que veáis ejemplos. Sobre todo porque un poco lo que la gente me dice, básicamente, cuando intento vender esto de geolocalización es, ¿y eso para qué sirve? ¿Qué es eso? Bueno, pues voy a intentar explicar para qué es eso, qué es esto de geolocalización. Como os ha comentado, compañero, bueno, me llamo Gerson, soy geógrafo, como he dicho, un geógrafo un poco raro, geoloco, un poco friki. Hacemos lo que se llama neogeografía, que es un nuevo desarrollo de la geografía en Internet, basado en todo el tema de mapas y de redes sociales. Y bueno, desarrollo mi actividad a través de la empresa Geoturismo, sobre todo especializado en el ámbito del turismo y parte también de redes sociales. Y bueno, vamos a empezar un poco del principio, ya sé que este es el rollo de siempre, pero creo que para sentar las bases, tampoco es el público al que me iba a encontrar. Tengo gente muy experimentada, tengo algunos que no sé si sabrán algo, tengo muchos frikis seguro que hay por aquí, yo el primero. Con lo cual, bueno, igual a algunos se os queda un poco corto y a algunos os aporta algo. Yo espero que de alguna forma os aporte algo de información. Y bueno, todo empieza aquí. Realmente, el resumen es esto. Y vamos a ver, así como un millón de años de la historia de la humanidad, pues lo vamos a resumir en un cuadrito, donde se habla de las grandes revoluciones, la revolución neolítica, la industrial, la de la información y la que estamos asistiendo hoy en día, la nueva revolución. Y como ves ahí, aunque es muy manido ese gráfico, pues me gusta mucho porque te resume cinco años de carrera, que puede ser un tostón, pues te lo resumen en un cuadrito. Tenemos ahí cómo hemos ido evolucionando del mono y llegamos al final, con lo cual no sabemos si es evolución o involución, pero de alguna forma llegamos ahí. Pero sí hay que decir que estamos ante una gran revolución y qué os voy a decir aquí en la campus. ¿Cuál es la evolución de la web? Lo mismo, 1.0, 2.0, 3, 8.0, bueno, he intentado resumirlo porque al final, la gente se marea, son todo marcas, a nadie le gusta la web 2.0, pero todo el mundo habla de web 2.0. A mí no me importa hablar de eso, aunque la gente diga, no, yo lo voy a emplear aunque no es mi rollo. Básicamente, y además lo intento resumir en palabras, ¿por qué? Porque al final se te quedan conceptos, son tags, etiquetas, palabras clave que digan, bueno, la primera web fue la de la información, la 1.0, emisor-receptor, veíamos una información, la recibíamos, un lenguaje primario HTML, y eso ha ido evolucionando. Hemos llegado a la web de las personas, de la gente, esa 2.0 donde hay una interacción, donde los clientes son los que generan los contenidos, etc. Y ahí tenemos la 2.0, donde ya empezamos un poco a interactuar. El paso siguiente, un poco la discusión está ahí, que estamos llegando, de alguna forma esto forma parte de la 3.0, es la web 3.0, la web del conocimiento, también semántica, en algunos casos, donde empezamos a meternos ya, como aparece ahí dentro del ordenador. La web semántica con esas etiquetas claves. Como sabéis, ahora cada vez más, Google y demás buscadores nos van a buscar, nos van a identificar como personas y nos van a transmitir la información directamente como personas, ya no tanto como tribus o como nichos de mercado. Vamos a ser personas y a cada persona le va a dar un tipo de información. Y luego, la web 4.0, que ya sería la de la inteligencia, donde ya hay una extensión, donde los dispositivos móviles, nuestro cerebro, más o menos grande, depende de quién, y el resto de sistemas se van a interrelacionar, y de alguna forma vamos a estar todo el día hiperconectados, vinculando lo que es el mundo real, mundo online, mundo offline. Realmente cuando hablamos de estar aquí físicamente y estar en Internet, realmente es como una moneda, es una moneda con dos caras, el mundo online y el mundo offline, realmente es lo mismo, solo que en dos espacios distintos, en dos formas de relación distintas, pero al final de lo que se trata son de personas. Bueno, ¿y qué nos permite Internet? Porque la gente, no, es que tanto Internet no es para tanto. Bueno, yo siempre digo, esto lógicamente no es nada científico, esto es fruto de experiencia, pero sí que digo que nos permite tres cosas, básicamente. Tenemos ahí el primer logotipo, uno de los primeros, que me gustaba, ¿no?, de la web, parece un típico dibujito de PowerPoint, de diseño barato, pero es interesante porque, bueno, tiene ya sus más de 15 añitos, el logotipo. Bueno, ¿y qué nos permite Internet? Pues Internet nos permite, por una parte, amplificar el mensaje, lo que llegamos a mil personas, por Internet vamos a llegar a un millón de personas. Bueno, pues ya, solo por estadística tenemos acceso a más gente y más gente nos va a escuchar, tanto si queremos hablar como si queremos vender, me da igual. En segundo lugar, va a segmentar el mercado. Nos permite segmentar el mercado y ver a quién queremos acudir directamente en función de lo que queramos ofrecerle. Cuando hablo de ofrecerle, no estoy hablando explícitamente de venderle. Podemos ofrecer conversación, podemos ofrecer ocio, podemos ofrecer amor, podemos ofrecer muchas cosas, o productos o bienes de consumo. Segmentamos el mercado y directamente acudimos a ese mercado sin nicho que de otra forma nos sería imposible acudir. Y en tercer lugar, la tercera gran característica sería la de monitorizar resultados. De alguna forma, Internet nos permite evaluarlo todo. Todo es medible, ya lo sabéis, todo es evaluable. Y más allá de NetVibes y de Google Analytics, etc., podemos medirlo todo, saber exactamente quién entra en la web en cada momento, cómo es, dentro de un poco de qué color lleva el pelo, todo. Y eso nos permite, a nivel de estudio de mercado, analizar todas esas tendencias. Los análisis ya pueden ser como queramos, sociológicos, políticos, económicos, etc. Entonces, estamos generando información de Internet. Y luego esa información la estamos comunicando. La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra. Por lo cual estamos hablando de tres partes. Lo que se ofrece, la información que se ofrece, aquí en va dirigido y el canal de comunicación o la información que se transmite. Y en base a eso es lo que vamos a trabajar. ¿Qué tiene que ver todo esto con la geolocalización? Pues ahora lo veremos porque eso es un poco la excusa o la entrada para poder hablar de geolocalización. Pero antes vamos a ver también, aunque sea muy brevemente, algunas características, digo algunas porque volvemos a lo mismo. Esto no es una ciencia infusa, no está institucionalizado, no tiene una carrera universitaria, con lo cual cada uno tira de donde puede. Con lo cual son algunas de las características que están en la web actual. La web que podríamos llamar 3.0 o a caballo. 2,5, si quiere lo dejamos en 2,5. Por una parte, hacia donde vamos es hacia la integración de contenidos. Contenidos tenemos todos los que queramos en la web, sobran. Tenemos lo que queramos. Lo que tenemos que hacer ahora es integrarlos. Es coger todos esos contenidos que hay, de todo tipo de social media, pero podrían ser más cosas, e integrarlo todo en algunas plataformas. Ahora es una locura. Ahora buscas algo y bueno, si te aparece con los metabuscadores en la primera página de Google, bien y si no estás muerto, porque es que todo el mundo, hay tanta información que estamos, como sabéis, infoxicados. Intoxicados de información. La infoxicación es real. O sea, yo, el día que los psicólogos empiecen a ponerlo sobre la mesa, se van a parar. Muchos de aquí seguro que acabamos yendo ahí, porque es un exceso de información. Entonces, una de las características va a ser la integración de contenidos. Conseguir integrarlo. ¿En función de qué vamos a integrar esos contenidos? En función de las personas. Pero no de las personas de todos nosotros, sino de cada uno de nosotros. Del alto, del bajo, del rubio, del moreno, del chico, de la chica. Van a personalizar. Con lo cual, esa integración de contenidos nos va a llegar directamente en función de nuestras características. Segundo cambio. La interfaz de usuario. Ahora, el usuario lo que necesita es facilidad. Lo que necesitas es tener el móvil y tener sencillez de manejo. Necesitas una página web que no tengas que clicar más de dos veces para acceder a la información. Porque son muy rápidos. Y nos cansamos muy rápido. Y si clicas más de dos veces, estás muerto. A la tercera ya no entran. Se van a otro sitio. Con lo cual, la interfaz de usuario y luego esa integración entre dispositivos móviles e internet es también otra de las características básicas. La tercera, lógicamente, no es una característica, es un hecho. Dispositivos móviles. Ahí tenéis unos cuantos. ¿Qué os voy a decir de los móviles? De todos los terminales del mercado. Miles de terminales. Que son los que nos van a conseguir el desarrollo en estos tiempos de todo el desarrollo web. El móvil. Y dentro de eso, al final, el ordenador se va a quedar como algo más caduco. Con su ratón, etc. Al final, todo va a caer al móvil. Y por último, el título de alguna forma de la ponencia, la geolocalización. Es otra de las características. Y ahora veremos por qué. Y porque es interesante, aparte de porque sea mi profesión y me guste, porque creo que eso aporta algo. Al final, se trata de eso, como sabéis. En todo este mundillo, en internet, en todo, al final, lo que intentamos es aportar cosas. No solo en internet, en la vida real. Si me aportas, se interesa. Y si no me aportas, fuera. Pues aquí es lo mismo. Mi aportación es la parte geo. De geolocalización. ¿Y qué es eso de geolocalización? Ya voy acabando. Un poco la introducción está más coñazo y luego vamos a casos prácticos. ¿Qué es esto? Bueno, pues básicamente, la visión geo, que la hemos llamado, es establece un código único para cada persona. Y le aporta información. Establece un código único, aporta información. Y esa información la comunica y la visualiza a través de mapas. ¿Qué es lo interesante de esto? El código único, que como os acordáis, os acabo de decir que en ese intervalo, en ese paso entre la web 2.0 y la 3.0, estamos llegando a la personalización absoluta de la web. Con lo cual, ¿qué es más personal que tu coordenada geográfica? Yo soy distinto de mi compañero. Soy distinto físicamente, soy distinto emocionalmente, pero en el espacio estamos en coordenadas distintas. Igual estamos en una X cercana, pero estamos en coordenadas. X e Y, las coordenadas, y altura y la Z. Con lo cual, lo que permite la geolocalización es establecer ese código único que nos relacione. Y a través de ese código único, luego puedes establecer un montón de información. Ya le aportas información. Aportan lo que se llaman metadatos. Y a partir de ahí, empiezas a relacionarte y a colaborar. Eso es lo interesante de la geolocalización. Que si estamos caminando hacia la web semántica, hacia la web de las personas, hacia la web individualista, ¿qué más individual que nuestra coordenada en el espacio? Por lo tanto, esas posiciones X y Z, que de alguna forma son un indicador personalizado. Y los mapas, como no, para un geógrafo tienes que hablar de mapas. Mapa es una abstracción del territorio. Esto no es Wikipedia, esto lo puse yo, porque no hace falta, no estamos en la universidad. Mediante unos códigos comunes que permiten entenderlo en cualquier parte del mundo. Si hablamos de geolocalización, como luego veremos, y encima eso lo situamos en un mapa. Un mapa es un idioma, es una traslación de la realidad al papel. Y en este caso, a Internet. Y como idioma, es un idioma universal. Cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, puede entender un mapa. Con lo cual, es una forma perfecta de transmitir información. De utilizarlo como instrumento, como herramienta, como medio de comunicación hacia el exterior. Y esto es un poco, si habéis visto la web 2.0, que aparece un montón de pantallitas y todo eso, pues sabéis que todo ahora está en la nube, Internet. Pues esto es la geonube. Lógicamente, los geolocos que dicen por ahí, pues hacemos una geonube. Y tenemos aquí todo, todo tipo de Google Maps, pero también Yahoo, pero también todo tipo de mapas, de formas de interpretar realidad en Internet o en la nube. Bueno, y vamos ya directamente con esa breve introducción a casos prácticos. Por lo que os he dicho, porque lo que me interesa es deciros cosas que se están haciendo, cosas que considero que son muy interesantes y que aportan algo. Y que aportan algo y que además tienen que ver con la geolocalización. Y me permiten explicar qué es lo que se hace. ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué me sirve eso? Pues sirve para hacer geoportales. Los nuevos mapas interactivos. Estos geoportales son, están basados en la infraestructura de datos espaciales de Europa Europea, el IDE. Y lo que son, son portales, no solo turísticos, sino portales de información donde la relación entre el usuario y los contenidos que queremos mostrar se realiza a través de un mapa. Eso es un geoportal. ¿Cuál es la relación? El hotel, la ruta, el campo de golf, las estrellas del hotel, los sitios para comer. Toda esa información nos la está dando a través de un mapa. Nos permite conectarla. Encima, aparte de eso, lo que hacemos es, aparte de aportar toda esa información desde los geoportales, utilizar esas nuevas tendencias que hablamos de la web 3.0 de integración de contenidos e interfaz de usuario. Lo que hacemos es, esto es Google Earth integrado en la propia pantalla, que sabéis que ahora Google Maps ya lo ha integrado, aunque sin las capas de Google Earth, sin el plugin. Pero bueno, estoy integrado trabajando con el API de Google. Y aquí, como veis, Flickr, Panoramio, Wikipedia, YouTube, incluimos otra de esa información en el geoportal. Se incluye esa integración de contenidos. No tengo que generar fotos, no tengo que generar vídeos. Fotos turísticas, Panoramio o Flickr, ¿por qué no? Cogemos si tenemos fotos turísticas, no hay que estar generando fotos y creándolas. Eso sí que es muy 2.0. Integramos contenidos y luego, por otra parte, la interfaz de usuario que comentaba. El geoportal lo que nos permite es que, sin salir de esta pantalla, tenemos toda la información. Estamos viendo el sitio, tenemos las tags o palabras clave, tenemos los recursos, tenemos las redes sociales, descripciones, imágenes, vídeos, todo lo tenemos integrado. Y con un solo golpe de ratón podemos acceder a cada una de esa información. Eso se utiliza mucho, como os he dicho, hay muchas formas, pero en turismo, por ejemplo. Turismo se utiliza muchísimo porque es la mejor forma de acceder. Porque al final, y con esto acabo esta pantalla, el turismo lo que nos permite aquí, por lo menos en el ámbito del turismo, es, por una parte, generar una experiencia previa al viaje. Es decir, vemos lo que vamos a visitar, lo identificamos, vemos lo que queremos, nos organizamos el viaje. Después tenemos una experiencia durante el viaje, donde podemos interactuar con el espacio. Y por último, una experiencia post. Al final de todo, lo que hacemos es colgar los contenidos, colgar las fotos, hablar, comentar, etc. Y eso enriquece la propia web, con lo cual tiene también un sentido muy 2.0. Guías para móviles. Esto ya se ha quedado hasta medio caduco. Guías turísticas para móviles, donde en vez del clásico folleto de papel, etc., pues tienes tu guía y te lo llevas aquí, te lo llevas en el móvil, no tienes que ir con tu folleto. Aunque no sustituye, cuidado, estas cosas son complementos, pero no es una sustitución del tema, digamos, tradicional. Y en las guías para móviles no solo vemos un folleto, nos permite interactuar. Es lo interesante de todo esto. Nos permite desde ver una webcam, te puedes conectar por webcam y ver el tiempo que hace. A tres horas de aquí, vas a ir de viaje y en el mismo móvil te conectas por webcam y ves qué tiempo hace donde vas a realizar la visita, en Guadalajara. Te permiten pasarelas de pago, puedes pagar directamente en sitios con el propio móvil. Te permite códigos QR, si los conocéis, famosos códigos QR, que te permiten hacer check-ins en el aeropuerto o aportar cualquier tipo de información que está escondida detrás de ese código, te permiten indicar noticias. No tienes que crear una guía turística estática. Tú creas una guía en el móvil y indicas contenidos de la web por RSS y los van saliendo aquí. Y lo tienes actualizado con tu propia RSS. Geoportales, guías para móviles y realidad aumentada. Ahora luego veremos un ejemplo, un pequeño vídeo. Es internet sobre la realidad en dos dimensiones. Estoy hablando un poco a ciegas porque tampoco desconozco lo que sabéis, lo que no. Tampoco voy a preguntar porque ni siquiera me oigo yo. Pero bueno, realidad aumentada, como veis esto es la realidad, esta foto. Y lo que hacemos es poner la cámara del móvil. Ponemos, trae el cámara del móvil, entonces ahí entra el tema geo. ¿Qué hace? Identifica internet, se identifica que tú estás en una posición concreta y te aporta información. Hemos superado el colgar información en internet a traernos información de internet aquí. Nos traemos la información de internet a la realidad y nos traemos capas. Como esta, por ejemplo, en Madrid Cultural, capas de museos, de teatros, etc. Tenemos aquí un radio de acción a un kilómetro o dos y podemos identificar el museo más cercano, etc. Y podemos ir, o podemos ir a la Tourist Info, ver dónde es, pinchamos y con Google Maps me dice cómo llegar. Y si me apura le metes un plugin y con Google Earth estás viendo realmente cómo es el sitio que te interesa visitar. Interactúas todo a través del móvil. Pero esta realidad aumentada lo que hace es aportar esa información integrada con geoportales o no, también te permite integrar información de cualquier tipo. Esto es un punto, son dos dimensiones, pero tenemos la tercera dimensión. Tenemos esto. Podemos recrear. Incluso no hace falta hacerlo con un AutoCAD, con SketchUp, internet, gratuito. Podemos hacer una recreación de un espacio, por ejemplo, en este caso, arqueológico. Y lo que hacemos es que en la realidad lo que vemos son restos, que a la gente que no le gusta este tema se aburre bastante. Y con la realidad aumentada le colocas esto y estás viendo perfectamente qué es lo que ve ahí. No solo lo cuentas, sino que lo ves. Mira, esto es lo que veía. Impacto sobre el medio, cero. Sostenibilidad, que está tan de moda, cero. Aplicaciones. Bueno, esta es para arqueología, pero nos podemos ir a cualquier sitio. Podemos hacer que Bere Casillas coja, por ejemplo, y ponga en su tienda un dispositivo de realidad aumentada y tú veas la ropa que te vas a probar. La elegancia 2.0 y tú vas comprobando. ¿Qué color me queda mejor? Pues pruébatelo. Pero no te estés media hora sudando en el probador. Póntelo encima, te vas probando con realidad aumentada y ya cuando decides, eliges. Y te lo pruebas. Eso sí, siempre la experiencia de usuario. Esto no sustituye luego la realidad. Luego tócalo y toca las telas, etc. Pero eso, por ejemplo, aplicaciones muy directas y muy claras. Y si unimos Google y realidad aumentada, pues eso lo veremos al final de todo. Tengo un par de vídeos. No son los típicos vídeos de todo el mundo, porque estoy un poco cansado también de... Hace poco estuve en varias ponencias y creo que vi tres veces el mismo vídeo en un día. O sea, es que es lo típico de las redes sociales. Bueno, este lo veremos luego. Va a estar. Pero ya se empieza a unir todo lo que es Google con realidad aumentada. Más cosas que se pueden hacer. ¿Para qué sirve la geolocalización? Hemos visto para geoportales, móviles, realidad aumentada... Bueno, puedes conocer a tiempo real en un hotel map, en un geoportal de hoteles, como este, el hotel map de Londres. Puedes conocer... Bueno, todo esto, lógicamente, está a la colgada, a la ponencia, con los enlaces, los hipervínculos. Te puedes meter y puedes conocer los hoteles. Pero no solo los hoteles de Londres. Los que están vinculados a este mapa, claro. La categoría y el precio. Puedes ver en un momento el precio. Y puedes ver la ocupación. Podría ver incluso la ocupación. Entonces, imagínate, tú vas a ir y directamente... No tienes que ir a un buscador que te pone una columna de las X y luego vas con el scroll, bajas, miras la otra. No, directamente miras sobre el mapa. Y sobre este mapa, identificas y dices, bueno, más o menos la categoría. Luego puedes hacer filtros. Puedes filtrar y decir, bueno, pues me interesa ver de este precio determinado, de esta categoría y con esta información. Y a partir de ahí, descuelgas todos e incluso un paso siguiente sería ya la contratación vía web. Directamente con una pasarela de pago. O con el CRM que utilicen. No pongo ahora el ejemplo en vivo porque tengo varias cosas para enseñar. Luego, si da tiempo, volvemos. Pero bueno, ¿para qué sirve la geolocalización? Pues para esto, por ejemplo. Para tener este mapa de hoteles y fomentar tanto la interacción del usuario como el desarrollo de la infraestructura hotelera de un espacio. ¿Qué más se puede hacer? Localiza todo. Eso sí que lo voy a poner ahora. Por ejemplo, aviones, barcos, etcétera, a tiempo real. Resulta que los barcos, los aviones, todo eso genera una señal en GPS, lógicamente. Y con los permisos necesarios podemos capturar la señal y podemos ver dónde se encuentra a tiempo real. Ahora ya me vais a disculpar, voy a empezar a interactuar un poco. Entonces nos podemos ir aquí a la web de localiza todo. Y esto, por ejemplo, esto es a tiempo real. Ahora mismo son los aviones sobrevolando España, sobre la base de Google Maps. Bueno, resolución óptima, no sé cuántos. Si os fijáis, tenemos ahí los aviones y podemos incluso, bueno, pues este es un vuelo Iberia 3677 que está a 8.100 metros, a 26.000 pies, el rumbo, la velocidad, latitud, longitud. Eso es lo que nos une. Eso es el geo. Y nos pone, como veis, de dónde viene, hacia dónde va, etcétera. Pero podemos ir más allá. Por ejemplo, estamos aquí en la campus. Vamos a ver. Por ejemplo, el avión más cerquita que tenemos es este. Ahora mismo tenemos uno subiendo. Un avión que se está yendo del aeropuerto de Manises. Sí, ¿ves? Está subiendo, 3.000 pies, se está despegando. Pero no solo podemos ver eso. Que, bueno, está muy bien imaginaros esto a tiempo real, ya no en un aeropuerto. Esto lo tienes tú y te dice, oye, que coge el avión ahora. Y tú puedes ver la persona que esperas con el avión y puedes ver dónde está. No solo le dices dónde está y puedes de alguna forma prever si hay retrasos, que lógicamente habrá, con huelgas encubiertas de controladores, etcétera. Sino que puedes incluso, por ejemplo, decir, bueno, esto, ahora que ya se puede habilitar la señal de Internet en los aviones, lo puedes tener en el avión, en tu pantallita del avión y vincularlo con Google Earth y ver qué está sobrevolando. Ah, ¿y eso de ahí qué es? Parece, no sé, parece en los Pirineos o eso parece un campo de golf. ¿Qué es eso? Bueno, pues vamos a interactuar, vamos a ver qué es eso. Mejorar la experiencia del turista. ¿Cómo? Pues sencillamente, interfaz de usuario, botón derecho, ver la zona en Google Earth y directamente nos lleva al Google Earth. Pero es que encima le metemos el modelo, el rumbo y el recorrido que lleva. Y aquí tenemos los aviones en las tres dimensiones de Google Earth. ¿Lo veis cómo se mueven? Se va moviendo. Pero no solo eso, sino que le decimos, bueno, pero yo quiero ver el avión. Pues mirar el avión. Eso es ahora mismo, ¿eh? Lleva cinco minutos de retraso por tema de seguridad aérea, ¿vale? En torno a cinco minutos. Eso es ahora mismo. El canet de Berenguer está aquí al norte de Valencia. Esto es el avión que, si lo dejamos un poquito, pues veremos cómo va haciendo el rumbo y va pasando. Imaginaros esto, aparte de vuestra casa, que ya lo podéis tener y verlo, porque la web es abierta al público. ¿Veis cómo se va moviendo? Imaginarlo en el avión. Tú tienes el avión y dices, ¿por dónde vamos? Pues vamos por aquí. Estamos subiendo no sé dónde. Esto ahora mismo está pasando. Esto es tiempo real. Aquí este, por ejemplo, que es más en la ruta. Vamos a ver este, que ya está más alto. Lo veis, que se nos ha ido. ¿Lo veis ahí? Ahora mismo sobre Náquera, una localidad de Camp de Turia, debajo de las piernas de Sierra Calderona, camino Vetera, tenemos un avión. O hace cinco minutos. Ay, perdón, esto se me ha ido. Bueno, pero era para que veáis un poco. Esa es una de las aplicaciones que tiene el tema de geolocalización. Seguimos. Esto, por ejemplo, es la captura del pantallazo, ¿lo veis? Del avión. El otro día estoy en Palma de Mallorca, hice la prueba. Bueno, pues eso lo podéis comprar vosotros si queréis, porque si no me comeré todo el tiempo. ¿Para qué más sirve la geolocalización? Me parece que esta es una zona de redes sociales. Pues para eso, para redes sociales. Habéis oído hablar un poco todos de Forescuerdo, Goguala, de entretenimiento y opiniones en nuestra red social. Se están generando redes sociales a partir de la geolocalización. Cuando uno llega aquí y hace el check-in en la campus, haces dos cosas. Por una parte estás jugando. Los baches, entregan premios, dan cositas, te diviertes. Pero por otra parte, que es lo importante, tú tienes una red social y tú cuando llegas aquí sabes la gente de la red lo que está haciendo. Porque te lo dice, porque te pone fotos, porque te lo comenta. Con lo cual tú llegas, esto se basa, todo esto de las redes sociales, en ese caso la geolocalización, se basa en la concepción tan humana de que te fías del de al lado. Y ni siquiera del de al lado. No te fíen ni del de al lado. Pero bueno, ¿de quién te fías? ¿Dónde voy a comer? Mamá, colega, ¿dónde voy a comer? Dímelo. No te fías solo de Google. Entonces, esto se basa en eso. Cuando tú llegas a un sitio, te localizas y ves gente de tu red, gente que tú conoces, que te recomienda este sitio. Que te dice, no, pues vete al Hotel Olimpia de Alboraya, que está de puta madre. Y te vas ahí. Y hay muchos más hoteles, pero te vas ahí porque te lo ha dicho una persona que ha estado ahí, alojada, y que lo conoce. Eso de alguna forma son lo que te permite generar una red social con geoposicionamiento. Y es otra de las grandes revoluciones. Más cosas. Bueno, simuladores de vehículos. La autoescuela está muy bien y todo esto, pero bueno, ya podemos coger el volante y podemos hacer una simulación y ver sobre la realidad, sobre la virtualización del territorio donde estamos. Y integrarlo con Street View, con el mapa, con Big Maps, con mapas aéreos, con Google Earth. Podemos integrarlo todo y podemos hacer simulaciones. Estas simulaciones de vehículos, pero imaginaos eso, en una autoescuela. El tipo de vehículo, las características, meterle más tráfico, menos, etc. Eso, dentro de nada, a tiempo real. En breve, cuando dentro de poquito, pues podremos verlo a tiempo real. Con lo cual, pues también favorece nuestras posibilidades, en este caso, educativas. O de educación vial, que además es muy importante. Wikiloc. ¿Conocéis Wikiloc? Supongo que sí. Es rutas, que cuelga la gente. Wikiloc, además, lo he puesto porque ha recibido el premio de geoturismo, precisamente, del National Geographic. A nivel mundial, lo ha recibido Wikiloc. Y Wikiloc es una empresa española, que la ha hecho Jordi, un catalán que vive en Girona y otros socios. Y Wikiloc es tan sencillo como que la gente, esto está porque lo han integrado en Google Earth, como etiqueta. La gente cuelga sus tracks. Sus tracks son sus coordenadas. Volvemos a geolocalización, X y Z, las cuelga en Internet, de lo que ha hecho de visitas, de en bici, en moto, etc. ¿Rutas turísticas? ¿Nos hace falta rutas? Bueno, igual el ayuntamiento te hace una ruta muy chula. Pero qué mejor que ver la ruta que es un usuario. Y que te dice dificultad media, habituallamiento no sé dónde, no dejes de visitar este monasterio, haz no sé cuántos. Toma, descárgate los tracks, métetelos en tu GPS de la bici, te subes a la bici y te haces la ruta. Eso, se está generando ya ahora mismo, bike maps, mapas de bicis, es otra web que está desarrollándose bastante de forma potente últimamente. Zappos. ¿Conocéis Zappos? Bueno pues, volvemos a Internet. Internet, a ver, ¿veis allí una serie de Zappos? Es una empresa que vende todo esto. A ver, ¿sabéis qué es eso? ¿Veis una zapatilla? Que está geolocalizada en New Jersey, ahora mismo, ¿lo veis? Uy, es que ese pulso se reinicia cada vez. ¿Veis la zapatilla? A ver si ahora me hace algo de caso. Uy, unos pantalones, ¿no? ¿Sí? Además estas cosas a ver y le volverán a gustar, aunque me repita. Estos son las ventas en Estados Unidos de Zappos de sus tiendas a tiempo real. Ahora mismo acaban de comprar en Junkers, bajo de Connecticut, unas gafas de sol. Ahora mismo, todo esto lo estamos viendo sobre la base de Google Maps. Lógicamente con un buen gesto de contenidos está todo a tiempo real lo que estás vendiendo en cada sitio. Claro, es una empresa como Zappos. Imaginaros, se utiliza, otra vez me dijo una amiga, ¿y esto para qué sirve? Sirve para dos cosas. Una, para el usuario, porque convulsivamente, y está hecho por estudios, tú ves esto y dices, ostras, qué gafas más chulas. Y pinchas. Y te lleva a la tienda online. Y debajo de la tienda online tienes, cómprala, 3,99 dólares o lo que sea. Directamente, compra. Pero luego, aparte, imaginaros la potencia que tiene esto como estudio de mercado. Con una especie de, aunque esté muy manida la frase, de community manager. En este caso, gestionando no solo el trabajo de reputación online, sino gestionando también el mercado y viendo en cada momento qué se vende. Y qué está pasando, y cómo está el stock, y qué tendencias hay. Y si han subido las ventas de zapatillas deportivas con la Campus Party. Todo eso, todo eso es mercado, todo eso es información. Pues imaginaros, eso es la capacidad que tiene de aportar información. Y ahora supongo que por la hora va más lento. Porque va un poquito así. Pero hay veces que se llena, que se empieza a llenar y vas viendo cómo se va vendiendo todo. Ya os digo que a tiempo real, ¿eh? A ver. Así reiniciando, coge un poco más. No, coge la última. Bueno, si siguiéramos hablando, seguiría apareciendo por ahí, ¿veis? Mirad. Zapatillas, claro, son tiendas de todo el mundo. ¿Veis? Las deportivas que os decía, las han vendido. En Talajase. Bueno, pues para esto sirve a geolocalización. Más cosas. ¿Qué se compre dónde a tiempo real? Simulación. Podemos simular la contaminación en el planeta, las emisiones de CO2. Tanto que nos preocupa a todos, nos preocupa excepto cuando hemos de coger un avión, que ahí nos da igual tirar el CO2. ¿No? O cuando nuestros políticos se van a la cumbre del clima y con el consumo energético hacen más consumo con el avión que lo que van a arreglar en toda su vida. O sea, pues podemos verlo eso directamente. Aquí. Esto es un simulador a tiempo real. Es que no se ve aquí bien. A ver. Es una mezcla que hace de simulación, no me preguntéis exactamente cómo porque realmente no lo sé, ¿vale? O sea, no, tampoco voy a mentiros. Pero de emisiones de CO2 y de nacimientos y muertes. ¿Lo ves? Birth, death, nacimientos y muertes. Esos puntitos son, se supone que es gente que está naciendo, ¿lo veis? Va subiendo. 43 personas han nacido. Es una simulación, pero esto es real. Ahora mismo está naciendo esa gente y está muriendo otra gente. Estamos viendo a tiempo real nacimientos y defunciones. Y estamos viendo a tiempo real todo lo que son las emisiones también de CO2 que se están produciendo. En China, por ejemplo. ¿Vale? Y lo bueno es que esto ni siquiera lo pueden censurar en China. Que eso también está muy bien. ¿Lo veis? Para esto sirve la geolocalización. Estamos viendo a tiempo real. Porque los mapas son esto. Los mapas, estos mapas clásicos están muy guay. El 1.25.000, el excursionista. Pero son estos, son mapas interactivos. Son mapas a tiempo real. Esto ya se va cansando. Más cosas. Touristness. Un mapa turístico basado en fotos. ¿Qué es esto? Pues volvemos a lo mismo. Mapas más conceptuales si queréis. A ver. Esto es esto. Bueno, eso es porque sale. A ver si se ve mejor. Esto que estáis viendo es un mapa hecho de las fotos que cuelga la gente en Panoramio. Panoramio sabéis que es un sistema que también, por cierto, nació en Valencia. Nació dos personas de Valencia que montaron Panoramio en su día que simplemente lo que hacían era geoposicionar fotos en un mapa. Luego ya lo siguió Flickr, etc. Pusieron el geoposicionar y gustó tanto que Google soltó sus mil milloncejos en su tiempo de pesetas. No solo eso por comprarles, porque sabéis que Google no hace alianzas estratégicas. Te compra directamente. ¿Para qué? ¿Para qué va a liarse? Te lo compra y ya está. Entonces, Panoramio lo que hizo fue, lógicamente, absorberla, comprarla y poner en plantilla a los dos trabajadores. Bueno, por las fotos que colgamos la gente, si eso lo metemos en un mapa como esta, Turisticness, pues como veis son todas las fotos que se han ido haciendo por colores. Y como veis son como zonas de calor que lo que indican es, cuanto más amarillo, rojo, amarillo, es más cantidad de fotos, cuanto más azul, menos cantidad. Estamos viendo espacios turísticos. Tanto rollo que metemos con los destinos turísticos, lo estamos viendo. ¿Qué es lo que la gente identifica? ¿A qué hace gente fotos? Pues ahí lo tenemos. Hace más fotos en la costa, en España, que en la meseta. Vale, ya lo sabíamos. Pero eso a una microescala es muy interesante. ¿Qué es un recurso turístico o qué es un destino? ¿Es lo que nosotros queremos que sea o lo que la gente dice que es? Porque al final tú estás promocionando a lo mejor unas cosas en un sitio y resulta que la gente hace fotos a otra. Y tú estás con tu iglesia y la gente está haciendo la foto al amanecer. ¿Es el amanecer de un recurso turístico? En la albufera, sí. ¿Iros a ver amanecer o aterracer a la albufera de Valencia? Claro que es un recurso turístico. Eso lo podemos comprobar. Con lo cual, volvemos otra vez a la filosofía 2.0. La gente es la que está haciendo los mapas. No es tanto lo que nosotros hagamos a nivel geopolítico, pagado con subvenciones y derrachado con dinero público. Sino que nosotros estamos generando información, estamos colgando la información y esa es la que nos da el feedback y nos dice lo que realmente es o no importante. Pues me parece también muy interesante este mapa. Bueno, luego se puede hacer el zoom que queráis y ver las zonas. Como veis. ¿Veis Valencia? Lógicamente en Valencia Ciudad más. Y esto, aunque ahora lo veremos. Lo último. ¿Qué es más allá de todo esto? Esto no es broma. Ahora además vamos a ver un vídeo. Lo vamos a ver ahora, un pequeño vídeo. Este es un mapa dinámico a tiempo real. Bueno, el mapa lo veremos ahora. Que han hecho Estados Unidos. De Estados Unidos a través de Twitter. Web semántica. Esto salió en la noticia hace tres días. Y Borja, mi compañero, me mandó un mail a las cuatro de mañana o algo así. Y me dijo, mételo para el campus. Porque es verdad. Es un mapa que se está analizando a tiempo real. Por la mañana y por la tarde. Según lo que la gente dice en los mensajes. Según su estado de ánimo. Está contenta, no está contenta. De que habla. Todo eso monitorizado. Y metido en un mapa. Y nos da cosas tan obvias. Pero no por ello menos interesantes. Como que la gente está más feliz el viernes. Porque llega el fin de semana. Y es tal cual. Jueves y viernes hay un estado mayor de felicidad. O la gente está más contenta en la zona de California. Por el clima. Por la forma de estar. Y menos en la zona más hacia Alaska. Eso así es obvio. Pero sociológicamente imaginaos la información que nos aporta. Estamos diciendo estados de ánimo. Pero ¿quién te dice ahora mismo eso? Estados de ánimo. Esa es semántica también. De la Campus Party. ¿Qué opina la gente? No solo qué opina la gente. Sino en función de... Estoy ya un poco cubrando. En función de los tuits que mandamos. Identificando la semántica de esas palabras. Puede identificar de qué estamos hablando en cada sitio. Realmente aquí habría una concentración de tuits en torno a redes sociales. Pero a lo mejor hay otro sitio. Y a lo mejor hay interrelación. E interesa moverse porque en otro sitio resulta que por lo que sea nos están siguiendo a 100 metros de aquí. Y están viendo esa interrelación en Twitter. Y también hay un foco de calor ahí de gente tuiteando. Entonces, todo esto... Yo os digo que no os quiero poner vídeos obvios. Sino vídeos que me parecen a mí interesantes. El pulso de nación. Ya digo, esto es de hace nada. Dura un minuto. Esto es el mapa de Estados Unidos. Esos son los estados de ánimo. A tiempo real. Eso es como van cambiando. ¿Lo veis? Con las horas. Como en función de la hora. Pues el estado de ánimo cuando os levantáis y no tomáis café. Supongo que es distinto que después del café. ¿No, Marta? Pues depende de eso. Van cambiando los estados de ánimo. ¿Veis? Y se va viendo. Claro, aquí queda un mapa en plan. Es interesante. Pero eso, bien analizado. La información que nos da. Y no es una información económica. Sino información real. Información sociológica. De ver cómo funciona. Estamos haciendo esto. Pero cambiar esto. Y poner detrás eventos FEDA. Y poner eventos. Y geolocalizar todos los eventos que se están haciendo. Y ver los focos de calor. ¿Dónde se hacen más eventos? ¿Dónde? ¿Dónde menos? Y después relacionarlo con el territorio. ¿Por qué se hacen más eventos en un sitio que otro? A lo mejor porque son sitios más cerrados. A lo mejor porque... ¿Por qué? O sea, siempre tienen las cosas en su razón. ¿Por qué el Grunch nació en Detroit y en la zona esa? En la música. En Irvana, Apple Jam y todo aquello. Pues porque estaban ahí las fábricas. Era un sonido muy duro. ¿Por qué en California está el surf? Los Beach Boys. Pues porque, lógicamente, es más para surfear. Pues todo eso, en cuestión de eventos, puede ser lo mismo. Ver dónde se está haciendo y de qué se está hablando en cada evento. Y qué repercusión tiene. Y qué dice la gente de los eventos. Y el Social Media Day de MassAbel, que hizo hace poco, cómo ha funcionado. Información, información, información. Y después, otro vídeo que os quería poner. No, aquí no. Vale. Este ya es más mío, lógicamente. Pero esto es realidad. Bueno, para quien no lo sepa. Porque, claro, aquí. Yo, como hablo, cuando estoy en clase y tal, es más fácil porque preguntas a la gente. La realidad aumentada, como he dicho, lo podemos ver en el móvil. Pero hay otra forma que lo que haces es convertir. La realidad aumentada lo que conviertes es un código que tienes en dos dimensiones, en un papel. Un código normal. Lo conviertes en información en Internet. Con lo cual, si yo estoy aquí y tengo aquí un código con información, a mí me veis con un papel. Haciendo el rarito. Pero con una cámara web, ahí lo que estamos viendo, que es ahora el ejemplo que veremos, es la información que hemos aportado. Entonces, lo dicho, aquí coger un sombrero y me lo pondré así y será un friki, un fotógrafo, poniéndose un papel como si fuera un sombrero. Pero en Internet me estoy probando el sombrero. Eso llevado a mapas, pues es esto. Lógicamente, esto es más lo mío. Google Earth, las tres dimensiones de Google Earth con realidad aumentada. Él está con un papelillo, el hombre este. Ha metido la cámara, ha insertado esto y estamos viendo, ¿lo veis? En la pantalla del ordenador, pues imaginaros, todo un mapa. Estos son los nuevos mapas. No es una maqueta, eso es virtual. No consume, no gasta, no produce, no es antihigiénico, no es antisostenible. Es un mapa. Imaginaros, cuando uno está explicando en clase de geografía en qué consiste una alianza de montaños, hay un valle con geomorfología, lo que es un pie de monte, coger y hacerlo así. No, mirad, es que es esto. Y nos metemos dentro, como veis. Y esto es una costa. Pero no solo esto, sino que podemos hacer simulaciones. Claro, porque esto nos permite, es la realidad virtual. Como es virtual, podemos simular lo que queramos. Imaginaros ahí que queremos simular las famosas inundaciones, que si se derriten los hielos, que si no sé cuántos. Bueno, hacemos una simulación y podemos ver exactamente, no solo la inundación hasta dónde llegaría, en función de varios parámetros, sino cómo se tendría que gestionar la emergencia ante esa inundación o ante un incendio. Cómo, en función del régimen de vientos o en función del mar, cómo nos puede llevar a un desastre natural, cómo puede avanzar y nos permite a los recursos humanos que tenemos a movernos. Imaginaros esas simulaciones. Nos evitaríamos la muerte sin incendios, como en Guadalajara hace unos años. nos aumentaríamos un montón de cosas. ¿Para qué sirve la geolocalización? Pues para estas cosas. Son cosas reales, son cosas que tengan, de alguna forma, sentido. Y como veis, haciendo un poco, un repaso de lo que se ha estado comentando. A ver, perdonad. Aquí estaba esto, sí. Disculpad. Un poco, haciendo un repaso de todo, fijaros que hemos visto ¿para qué sirve? Sirve para localizar recursos turísticos con los geoportales. Sirve para pagar cosas, pasarelas de pago o ver por webcams a través del móvil. Sirve para la realidad aumentada en dos dimensiones, localizar elementos. Sirve para requerir elementos en tres dimensiones y meterlos en la realidad. Sirve para ver venta de productos o venta de lo que sea en todo el mundo. Sirve para ver movimientos de nacimiento, de función de población o dióxido de carbono que se está consumiendo, que se está emitiendo a la atmósfera. Sirve para ver lo que hemos dicho, las ventas de zapatos sirve para ver los aviones, los barcos. Lo que os he puesto de los aviones está también para barcos, ¿eh? Si me da tiempo, además como tengo cinco minutillos porque también es muy interesante el tema de los de los barcos. Mirad esto de aquí. Tenemos aviones, avisos de navegación, barcos, teléfonos móviles, estaciones meteorológicas, náuticos. Bueno, pues ponemos barcos. A ver. Y tenemos ahí en Gandía, por ejemplo, o en Valencia, claro, en Puerto de Valencia, lógicamente, como que tenemos más barcos. Y las rutas, lógicamente, de cada barco. Y volvemos a lo mismo. Podemos ver la proa, la popa, babor o estribor. Que podemos hasta elegir. Esto es el puerto de Valencia, ahora mismo. si nos acercamos. Ah, vale, es que no he puesto, perdonad, no he puesto el modelo. Lo chulo es esto. Mirad los barcos, ¿lo veis? Estos son los barcos, son los cargueros, ahora mismo. En tres dimensiones que hay en Valencia. ¿Verdad? Batones. Pero si nos vamos un poquito más arriba, a ver. Ah, es verdad. Nos vamos ahora por aquí. Ya que nos han venido muchas amigas de Mallorca. Joder. Ah, esto es Ibiza. Ponemos ahí, por ejemplo, el Lady Aquamarine, a estribor, por ejemplo, pues ahí lo tenemos, el barco, ¿lo veis? Ah, no, no es un barco, mira qué bonito, un velero. ¿Ves? Pues lo tenéis ahí. Yo digo que esto es a tiempo real. Incluso, ¿a cuánto está de la costa? Claro, eso aquí, incluso para seguridad. Están localizados y no hay ningún problema a nivel de seguridad o a nivel de lo que queramos. Y bueno, ya con esto, ¿no? Vamos acabando porque al final de lo que se trata es de eso, de alguna forma o lo que creo que se me pedía, se comentaba para esta ponencia era explicaros qué hacemos estos geógrafos locos por internet, haciendo geografía y para qué sirve esto de la geolocalización. Así que nada, os invito a visitar todas estas páginas y sobre todo muchísimas gracias por la asistencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!